Queridas amigas y amigos de Galifútbol, quería enviaros este mensaje desde este sitio tan maravilloso. Primeramente las gracias por el seguimiento que hacéis día a día, a los que os habéis incorporado, a los que ya estabais de otros años, por el seguimiento que hacéis día a día y que habéis propiciado que en este año 2016 Galifútbol se haya superado con más de 1.250.000 visitas, una cifra realmente buena. Además, quería desearles a todos una muy feliz Navidad. Que paséis los mejores momentos posibles dentro de vuestro trabajo, dentro de las complicaciones que a todos nos rodean, se cumplan todas las expectativas que tengáis, que le pongáis mucha pasión a cada una de ellas. Que seáis muy felices y que en este nuevo año podáis disfrutar con todas las personas que más queréis. Con muchísimas gracias, que esta felicitación es muy especial porque este año hemos cambiado un poco el modelo y podéis conocer y ver un poco a quién está detrás de cada noticia, de cada crónica, de cada artículo y nada más. Para mí es un verdadero placer saludar y en nombre de los que no pueden grabar y en nombre de los que hemos grabado y que tengáis eso, una muy feliz Navidad. Muchas gracias. Desde Galifútbol, desearos un feliz año nuevo a todos, una feliz Navidad. Gracias a todos los que nos leéis. Me gustaría hacer un recuerdo especial a todos los que se fueron este año, es un felicito Silveira y también a la gente que me hace feliz cada día con muchos detalles, como el Fernando Curras, a quien tengo en cámara. Un saludo. Hola, muy buenas. Son Fernando Curras, de la organización de Galifútbol y quería desecharvos unas felices festas. También deciros que gracias por seguirnos en el 2016, esperemos que en el 2017 se sea igual o mejor. Un beso, chao. Bueno, desde Galifútbol, desearos un año más, una feliz Navidad y un próspero año 2017 tanto personal como profesionalmente. Muchas gracias. Desde la organización de Galifútbol, desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Hola a todos, soy David Maquieira, de la organización de Galifútbol. Quería desearos unas felices fiestas y un año 2017 cargado de éxitos para el fútbol gallego. Felices fiestas y próspero año nuevo de parte de todo el Gran Pelismo para Galifútbol. Desde el CSD Arzúa, os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchos éxitos deportivos y sed felices. Os quiero desear una feliz Navidad a todos los compañeros de Galifútbol y a todos los habitantes. Felices fiestas a todos los seguidores de Galifútbol. Espero que el año nuevo venga cargado de éxitos y salud para todos. Felices fiestas y espero que el 2017 tenga mucho éxito al fútbol gallego. Un beso especial para todos los equipos y a los recintos viables. Desde Mondarín, os gustaría felicitar las fiestas a todos los lectores de Galifútbol. Hola, ni yo soy Luis Enrique. Ni yo soy Luis Enrique. Por lo tanto, no se tomen el fútbol tan en serio y hagan caso de baldad. El fútbol es la cosa más importante de las más importantes. Felices fiestas y mírmenlo. Hola, soy Santi Real y tanto él como yo queríamos desearos unas muy felices fiestas. Hola a todos los lectores de Galifútbol. Soy Andrés, de todo el físico de la Venta Navia. Yo y todo el club deseamos que paséis unas felices vacaciones, feliz Navidad y próspera año nuevo. Desarénseis felices fiestas a toda la familia de Galifútbol. Esos seadeiros de Galifútbol, ese de Anta, ese de Lugo, máis se cabe aos que están a pasarlo mal, seica por culpa de una crisis de aquellos que no son responsables. Buen Adal a todos. Desecharvos unas felices festas a todo el mundo de fútbol, especialmente a la familia de Galifútbol y brindar por un final de ano e un próspero 2017. Felicidades. Chicos de Galifútbol, de Ribadeu, Viveiro e de Galicia enteira. Buen Adal e do feliz 2017. Dicen que el gordo ha caído en Madrid. ¡Es mentira! Yo no he salido de Galicia. ¡No sé quién cayó en Madrid! ¡Yo no! Galifútbol. Felices Navidades. Felices fiestas a todos, que paséis unos días agradables y que 2017 vengan cargados de salud y de éxitos deportivos para todos. Y por supuesto que sigue Galifútbol para contarlo. Feliz Navidad a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Millán Gómez Pérez, colaborador de Galifútbol. Quería desear Feliz Navidad y un feliz año nuevo 2017 a todo el equipo de Galifútbol, a todos los lectores. Muchas gracias. Había150,000 dólares. Vale! Para todos los amantes del fútbol, felices diastas. Y desde ese de Noguera de Ramuín queremos felicitaros la Navidad a todo el equipo de Galifútbol, sus lectores y demás equipos gallegos. ¡Feliz Navidad! Contar con vosotras es el mejor regalo. ¡Felices fiestas a todos! ¡A seguir disfrutando del fútbol y Forza Londres! ¡Felices fiestas! ¡Feliz año! ¡Viva el fútbol! ¡Viva la mila! ¡Beber poco! ¡Felices festas! ¡Ebuo Nadal! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad!